Bueno, yo llevo 41 años en el mercado de las telecomunicaciones y he transitado distintas etapas de cambio, desde cuando empezó el satélite, cuando empezó la fibra óptica y a partir del año 2000, como yo mencionaba en la charla, vivimos la gran revolución digital que comenzó con la digitalización de todos los servicios, televisión, voz, internet y la masificación del internet. Hoy hablamos de otra revolución, estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, la revolución digital ya llegó a su punto de explosión y comienza, como decía en la charla, la revolución de la inteligencia artificial que va a ser mucho más rápida y mucho más profunda, yo creo que va a marcar nuestras vidas a partir de los próximos 10 años. ¿Cómo podemos expresar o definir la inteligencia artificial y cómo incidirían nuestras vidas? Bueno, estamos, o sea, yo mencionaba que la inteligencia artificial no es nueva, la inteligencia artificial comenzó en los años 80 con los primeros videojuegos como una inteligencia muy básica basada en algoritmos, en la segunda etapa entramos en lo que se conoce como Machine Learning, donde esos algoritmos tenían la capacidad de irse ajustando en función de resultados y se va mejorando y hoy estamos en la etapa de las redes neuronales, que realmente es preocupante para muchos de nosotros porque lo que se comienza a hacer es emular a las neuronas y tratar de pensar como nuestro cerebro. ¿La inteligencia artificial sustituiría a la persona? Yo creo que no, pero nadie sabe qué va a pasar dentro de 10 o 20 años, o sea, la parte fundamental que es muy difícil de emular artificialmente es la parte afectiva, los sentimientos, ¿no es cierto? Por último, hablamos de redes neutras y más proveedores de servicios. Se abre a una competencia entre múltiples prestadores de servicios de telecomunicaciones y no tiene sentido que en una ciudad donde ingresen 4 prestadores para ofrecer servicios, cada uno construya su propia red. Entonces, la red se amortiza mucho más rápido y el que se encarga de prestar el servicio va a pagar solamente por el uso que hace, o sea, si yo tengo 10 clientes, pago por 10 clientes, si yo tengo 100 clientes, pago por 100 clientes. Es mucho más fácil visualizar el negocio.